¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamo Calmarlo! Acá están nuestras redes sociales de VamoCalmarlo.cl, Jaime Prodox, Rosinelli, recuerda suscribirte, activar notificaciones, deja tu comentario y todo y mucho más. Así es, hoy partimos con nuestra temporada también, entre medio de todo, con futbolistas. Así es, nosotros lo habíamos dicho la vez anterior y ya llegó el primero y no podía ser sin que sea el capitán de un equipo. El Capi, obviamente, para todos los alba adictos. Oye, y para los otros equipos que están ahí, de la U, de la Cato, de la Unión Española, entre muchos otros equipos que son grandes también, vamos a tener a todos acá en este auto, más allá del equipo que seamos, vamos a tener a todos y los vamos a estar apoyando. Pero, le damos la bienvenida a este gran jugador, capitán del Colo-Colo. Eso, démosle la bienvenida en 3, 2, 1... ¡Ey! Y dice, aquí estoy, una sola, pensando en qué, me caminé con otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. ¡Ey! ¡Hasta la bienvenida en Gabriel Soso! ¿Cómo estamos, papá? ¿Cómo estamos, papá? ¿Cómo estamos, papá? ¿Cómo estás, crack? ¿Ustedes bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Feliz? ¿Sí? Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, me estaban preguntando hace mucho rato, ¿cuándo viene un jugador de fútbol? Dijimos que tenía que ser el Capi. Sí. ¡Bien pregunta! Streamer, jugador de fútbol. Streamer. Joven, influencer. De todo un poco, de todo un poco. ¿Vamos a estar hablando de todo eso y mucho más, pero... Oye, ahora sí, el cinturón para que... Hay que contar a la gente que estamos en tu casa y está en una subida pronunciada. Y el problema es que no te voy a dar la vuelta. No me puedo dar la vuelta porque está lleno de automobiles, entonces... Ahí bien lejos, ¿eh? Sí, tranquilo, ¿no? Pero es que te gusta estar alejado, ¿sí? Sí, me gusta. A ver, fue una decisión que tomamos con mi pareja. Yo llego acá a mi casa, Juan, y estoy tranquilo con mi mujer, mis perritos. No me puedo ver a nadie. ¿Cómo se llaman tus perritos? Gon y Kilua. ¿Gon y Kilua? ¿Es el que me ladró el Gon? Sí, el que te ladró el Gon, el chico. ¿El Choro? El Choro, ese es el Choro, sí. Estamos más tranquilos y un poco más alejados. No somos mucho tampoco de ir al mall, de estar constantemente... ¿Me entendís? Porque, claro, si nosotros vamos constantemente al mall, estar acá e ir... Sí, güey. Y te demoráis 45, 50 minutos al mall más cercano, entonces... No, y cachamos que las distancias eran largas. Sí, son largas. Por ahí como una hora en el... Yo al estadio más o menos me demoró como 45 minutos con tráfico y todo, 45 minutos. Normal. Por ejemplo, el domingo, que no había nada, me demoré 35 minutos. Ah, no te demoraste el año. ¿Cachai? Es que ya no sabía el camino, güey. Claro, ya me sabía el camino. Y volviste con gol, con todo, güey. No, con todo, viste con gol, con toda la wea. Así que no, bien, güey. Oye, ¿y te llega bien la señal de internet acá para hacer stream? Sí, güey. ¿Tenís fibra óptica? Tengo fibra óptica, pero el problema es que el único que llega es un fibra óptica, ¿no? ¿Habas cosas así acá o no? Solo he recordado que acá está nuestro código, carpoolbac, activense ahí. Si son por primera vez que van a descargar la aplicación y ocupan nuestro código, ¿qué tienen? Tienen varios beneficios, tienen dinero extra, todo. Así que, regístrate por primera vez, ocupa nuestro código. Carpoolbacé. Listo, fácil. Ya sabes. Oye, como estamos con el Capi, nos queremos adelantar a un partido que se viene. Y muy importante, ¿no? Sí. Un partido muy importante para Colo-Colo y nos vamos nosotros directamente a deportes, nos vamos a fútbol, nos vamos a Chile, campeonato primera división y acá está. ¿Adivinen qué partido nos vamos? ¿Nos trasladamos al 2 de octubre? Ya lo están viendo, ya lo están viendo. Colo-Colo con Universidad Católica. Universidad Católica. Este partido, Colo-Colo debería asegurar la victoria y asegurar su paso al campeonato. Ya, vamos. Nos vamos con la Cato. No, mentira. La Cato paga 4,4. O sea, si ponís 10 lucas, ganáis 40. Cuatro veces más. Sí, obvio. Y el Colo, 1,72. Y el empate es 3,5. No, obvio. Pero no vamos por el Colo. Vamos porque gana el Colo-Colo. Pero esto es una ocasión especial. Porque ese día deberíamos estar en el Estadio Gritando. Es una ocasión especial. Es una ocasión especial. Vamos a costar 100 lucas por Colo-Colo. 100. ¿Qué pasó? 200. No, no, 100. 100 lucas. 200. ¿200? ¿Usted apañan o no con la apuesta? Díganlo ahí abajo en los comentarios. A ver, si tiramos 200, ganamos 344. Ah, bueno. Y ese día vamos a estar gritando en el Estadio. Ya, te vale 200. Ya, vamos. Oye, el Capi no nos podemos hallar. Capi... Lucero tampoco. Nadie, ya. Vamos ahí, listo. 200 lucas. Ganamos 300 y tanto, casi 400. Ya. Ya, 200 lucas por Colo-Colo. Recuerda utilizar nuestro código, CarpoolVAC. Ponemos todas las fichas que ese día sacamos campeón. No, ganan. Nunca habíamos hecho esto con malitos esa vez. No, fue menos. Fue menos, ¿no? Y fue por un partido de la selección chilena. ¿Dónde la perdimos? A que Colo-Colo salga campeón con este partido de la Católica. Así que... Vamos a ver qué sucede. Ustedes también lo pueden hacer. Aquí abajo, en el primer comentario, está el link para que le des click y puedas hacer todos los pases. Así que utilicen nuestro código, CarpoolVAC. ¿Volvamos con el Capi? Ya, con 3, 2, 1... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El futuro lo dirás todo. El futuro lo dirás todo. Sí, qué vamos a hacer ahora. Oye, sabemos que te gusta jugar Warzone también, ¿no? Sí, juego harto Warzone. Juego harto Cod. Incluso ahora me habían escrito para jugar, porque le dije, puta, no puedo, tengo... Tengo dinero con estos hueones, no puedo jugar. Tengo dinero con estos hueones para acá, así que cañemos, hueón. Oye, pero ¿y tú? ¿Bueno, bueno? No, la verdad, a ver, no me gusta decirlo, pero sí juego bastante bien. No soy un pro de nada, pero juego bien. Ya, ni si hay que reconocer cuando uno es bueno, en ciertas cosas. Oye, porque este, igual es manco, la única vez que le dije que lo ayudo así, estaba perdido. Juguemos, papo. Sí, ya, me gusta. Yo lo que jugaba antes era Puggy. Puggy. Ah, ya, yo nunca lo llegué a jugar. Sí me dijeron, pero nunca lo llegué a jugar. Y Fire, todo eso a jugar, ¿no? No, solamente en... Cod. Sí, en... En consola. En consola. A ver, yo siempre fui de consola, ahora tengo mi PC porque hago streaming y todo el tema, entonces, de repente juego alguna, la wea más fácil, Among Us con teclado y ratón, y ando chocando con la pared del culado. Ah, un desastre, todo con control, yo sé. Pues no, no, no podía ir. No, me cuesta, me cuesta, como siempre sigo de consola con mando, entonces de repente me ponen un teclado y ratón y dije, no, soy un desastre. O sea, y lo que me pasaba con Copp es que sentía que la sensibilidad era muy rabia. Ah, es que controlais... Yo le dije, tenés que configurar el mouse. Sí, pues tenés que configurar todo, wea. Y me terminé estresando. Y ustedes juegan con teclado y ratón. No, es que lo que pasa es que yo soy al resto y yo como que... Ya, todo con teclado. Teclado y ratón, perfecto. Entonces, para esos juegos, pero para juegos de carrera o fútbol, obviamente con consola. ¿Cómo lo hacís para conectar la transmisión? O sea, del Play, compartir pantalla. Del Play, lo que pasa es que yo juego todo en el PC. Ahora sí me voy a tener un Play, pero igual tengo una capturadora. Tengo una capturadora y ahí conecto el Play, si quiero jugar algo del Play, y capturo el Play y lo tiro al PC. Si es igual, a ver, yo hago streamers como hace un año ya, algo y todo el tema, pero aparte me gusta. Entonces, siempre ando viendo videos en YouTube de cómo hacer esto, cómo hacer esto, otro. A él le gusta aprender también. Exacto. Para allá nos podemos ver, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y tenías algún streamer que siga? Hoy, mucho. Al que más veo siempre es AuronPlay. Ya. Al que más veo. AuronPlay, Ibai, de eso está. Pero sí, sí. Nosotros con mi mujer, y lo bueno es que a la Gaby también le gusta ver Twitch. Normalmente vemos YouTube, Twitch o series, po. ¿Hay visto nuestro programa alguna vez, no? La verdad nunca. La verdad es que no. La verdad es que no, güey. Pero que igual es diferente de estilo. Sí, claro, güey. Que en Jailers, que no. Exacto. Así es, así es. Oye, pero dime, tío, jugar GTA, aparte como chilena, como el Jordan, cuando vamos chuteando todos los bandos detrás. A ir rolear, ¿no? Sí, a ir rolear, güey. Nosotros roleamos cuando casi recién comenzamos a hacer streamers, empezamos por eso, empezamos a rolear. ¿Y tú fuiste minero? No, nosotros fuimos una mafia, una mafia que era un desastre, güey. Un desastre, una mafia, güey. O encima yo no sabía ni rolear y de repente tenía que como colocar arriba, barra dúo, barra mí, y decir, estoy haciendo, no, colocar, duro, güey. Te venieron el toque. Yo a un lado no. Pero sabían que éramos nosotros, entonces como que nos dan un poquito más de chance, claro. No, pero fue entretenido y roleamos con el Martín Rodríguez, con Brian Béjar y con Pablito Solari, güey. Y ahí hicimos el grupito y hoy día tenemos un grupo de streamers que ya somos amigos, la verdad. Los Meca, ¿no? Los Meca, tal cual. Los Meca. Y ahí nos juntamos, nos conocimos ahí en el rol, en el rol. Y hasta el día de hoy seguimos juntándonos, haciendo cosas y todo este. O sea, el GTA todavía... Sí, el GTA, a ver, ahora no lo estamos jugando porque vamos cambiando distintas. Ahora tenemos una serie de Minecraft, por ejemplo. Ah, ya, ok. ¿Cachai? Tenemos una serie de Minecraft. Mira, de todo. Sí, de todo. ¿Cachai? Tenemos una serie de Minecraft que se llama Meca Land. Ya. Entonces, estamos jugando ahí todo. Seguramente más adelante vamos a meternos a otra serie para rolear y todo el tema. Entonces vamos jugando y haciendo distintas cosas para la gente también, puh. ¿Cachai? De repente, por ejemplo, el Coco Liso, que es uno de los Meca, que juega con nosotros, organiza partidos de fútbol. Yo no juego, pero soy el DT, por ejemplo, del equipo. ¿Cachai? Y nos cagamos la risa contra otro streamer. Entonces, no, entretenido. Lo pasamos bien. Oye, ¿ahí perdido el mundo en Minecraft o algo así? ¿Qué tal? ¿Has pasado un desastre que hayas perdido todo? Lo que pasa es que como estas weas vienen con mods, lo bueno es que nos ayuda a nosotros. Los weas es que somos malos, nos ayuda. Entonces, cuando morí, no perdí las cosas, las pude recuperar y todo. Si no, ¿sabéis qué? Se me van los weas de la serie a los cinco días. Pierden todo lo que hicieron, ¿sabéis qué? Se me van los juegos más. Oye, bueno. Ni una regla ahí en el stream, porque no se habla de fútbol. Exacto, exacto. A veces la cumplen, siempre está el weón que no la cumple, pero para eso están los moderadores y todo el tema. Se habla de fútbol, pero muy poco. O sea, lo menos posible porque si bien la gran mayoría del público es de Colo-Colo, pero también hay gente que me escribe ahí y dicen, oye, soy de la U, pero me encantaba y todo el tema, lo paso bien, soy de Católica, de la Unión. Entonces, claro, hablando de Colo-Colo, porque normalmente la gente es grande, ganaste y todo el tema, hiciste un gol. Claro, no me gusta como excluir a las demás gentes. Entonces, la idea es que todo, que sea parte del fútbol para que lo pasemos bien y se caguen de la risa con lo que estamos haciendo. Pero igual, en ese momento, yo creo que igual es como que es un momento de relajo, ¿no? Claro, exacto. Y por lo mismo, o sea, al final el fútbol es un deporte y todo el tema, pero es mi profesión, es mi trabajo, ¿cachai? Entonces, a nadie le gusta que te entretiene y todo el tema y te empiezan a hablar de tu trabajo, entonces, ¿cachai? Tampoco es la idea, por eso también lo hacemos en ese sentido. Pero lo saben separar la gente, ¿no? ¿Sabéis qué bien, guan? Yo, uno de los temores que tenía al principio de hacer directo era eso, guan, ¿cachai? El cómo lo iba a tomar la gente, se podía entender porque siempre está el que anda a entrenar, que estáis jugando y todo el tema y la gente no entiende que uno tiene tiempito libre, que puede jugar y no hay problema, no pasa nada con jugar play, jugar PC, no te pasa nada, o sea, no es quien vaya a perder algo, entonces, ese fue un poquito el temor que yo tenía al principio, pero la verdad es que muy bien, o sea, la gente se lo pasa bien, siempre, cuando voy al estadio de repente me piden autógrafo, firma, ¿cuándo haciste emisión en Twitch? Ya, bueno, igual ya estáis bien vinculado al medio. Claro, y me lo paso bien. Y obviamente yo sé cuándo hacer y cuándo no hacer directo, o sea, no hago, por ejemplo, jugamos ahora el miércoles, hoy día no hago porque estamos muy cerca el partido, siempre tratando de hacerlo más o menos alejado de los partidos y todo el tema. Oye, si vieron nuestra historia, por ahí publicamos, oye, ¿dónde hay alguien que arregle pantallas para teléfonos? Porque la Dolce, la perrita de Rossinelli le mordió el teléfono y la pantalla quedó la embarrada. ¿Y saben dónde fui? Donde moreno.repair que me arregló la pantallita, me la dejó tiki-taka. Es especialista en reparaciones de Apple, así que... Sí, está dedicado 100% a eso, así que para que lo vayan a seguir, actívense ahí si quieren reparar su pantalla, cambiar algo, qué mejor que ir donde... Oye, te quedó original, ¿no? Sí, fue original, así que... Buenísima. Aquí está mordido así por la Dolce, pero... La carcasa. Sí. Así que quedó rey, así que ahí está el Instagram para que lo vayan a seguir. Volvamos con el Capi. En 3, 2, 1... Normalmente, normalmente si pierden, o dejo pasar varios días, o que esté la cosa más tranquila, porque claro... Para que no estén los haters ahí, weán... Claro, ya perdiste, estás acá jugando y todo el tema, y muchas veces perdí, y llego en la noche y juego con mis amigos, fuera de estilo. Juego a Warzone, tranquilo y todo el tema, porque primero, después de los partidos yo no puedo dormir, es una weá que es imposible, o sea... Que hay como... Que hay como... Eufórico. Claro, que hay como activado, es muy difícil, al menos para mí. Independiente del resultado también. Independiente del resultado. Por ejemplo, otro día jugamos a las 6, y me quedo dormido como a las 3 y media, 4 de la mañana, viendo... Pero con 4 goles, weán... ¿Cachai? Claro. Te voy a dormir tranquilo, porque imagínate, imagínate, ganamos 4-0 y aún así no voy a dormir, po, weán. Imagínate si un partido lo perdemos, ¿cachai? Ahí, puta, me desvelo, po, weán, ¿cachai? Entonces, claro, me pongo a jugar con mis amigos, me cago en la risa y todo, y se te pasa un poco de ese momento amargo, si es que llegaste a perder y todo el tema, que obviamente queda ahí. Pero también te ayudas, o sea, socializáis con tus amigos, yo tengo amigos en Estados Unidos que están, y con los jueguitos y todo el tema, como que te volví a reunir, po, weán. Oye, y es difícil de repente sacar esa energía como del estadio, independiente del resultado, como, ya saliste del estadio, weán, venía a tu casa, te quería desconectar, es difícil como hacer esa transición de repente. Sé que a mí al principio me costaba mucho, me costaba mucho. Yo, por ejemplo, cuando perdía, o sea, no me voy a hablar, po, weán, no voy a llegar a la casa y casi no me voy a hablar. Claro, ya demasiado enojado, como que me costaba separar esa... Claro. Yo hoy en día, ya obviamente con más partido, un poco más maduro y todo el tema, se me hace un poco más difícil, más fácil que sea. Y más todavía en un lado donde vives que estáis bien desconectados y todo, weán. Así es, así es. Nosotros... Bueno, mis viejos, yo siempre viví en Puente Alto, yo soy de Puente Alto, mis viejos son de ahí, y la familia de mi mujer es de la Florida, entonces está la Florida, Puente Alto, y luego está acá Pirke, pues entonces estamos todos más o menos juntos, weán. Y acá hay Puma, Juan, algo así. Pura ser que yo no he visto, pero puede que haya, puede que haya, mira, los cerros y todas las weas. No, sí está exótico acá. Imagínate que aquí estamos dando vuelta en el condominio, ni siquiera yo he pasado por acá. Ah, ¿en serio? Así que estoy conociendo también. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Aquí los vecinos, como son todas parcelas, y lo bueno es que acá siempre se dividen en terrenos de 5.000 nomás, ¿cachai? Entonces tu vecino siempre está más o menos alejado de uno. Está bastante bien. Claro. Bien alejado. Puta, weán, 5.000 nomás. Sí, weán. Son de terrenos de 5.000 y todo el tema. Y como siempre, sus pros y sus contras, pero no bien. Lo bueno es que podías hacer fiesta y cualquier weán y nadie te escucha. Nadie te escucha, weán, claro. Y hay vecinos sapos, ¿no? Puta, no sé, menos mal que mi mujer está en el grupo así que yo no cacho ni una weá. Ah, ya. Mi mujer está en el grupo, el condominio, típico grupo, ese que habla. Porque nosotros llevamos la entrada y preguntábamos por ti si no, y como que todos te cachan. No, es que está claro. Por un lado, por ejemplo, vino el Brian. Ya. Que estaba buscando una casa y todo el tema, pero también corté. Ya. Y qué, ni llegó, dijo, hola, vengo a ver un terreno y todo el tema. Ah, sí, acá viene Gabriel Suazo. Nada que verla, wey. No vale, wey. No vale, wey. Si no te preguntes. Oye, pero los conserjes son fanáticos igual, ¿no? Sí, o son todos fanáticos. Me piden salud y todo el tema y no tengo problema. Y andale, no hay problema, no hay problema. Oye, Gabriel. Bueno, nosotros tenemos nuestra sección que se llama ponle el emoji. La única regla de esta sección es que tú no puedes repetir el emoji. Y tú le das la interpretación que tú quieras. Sí, la que quieras. Dale, dale, dale. Ese no quiere decir que sea un payaso, sino que te hizo reír algún momento. Ya, perfecto. ¿Cachai? Bueno, tú le das la interpretación que quieras a los distintos nombres que hay acá. Exacto. Tú vas sacando de un papelito. Ya, vale. Vamos. Vamos a ver quién viene el primero. Ahí cuál va el primero. Estean Paredes. Estean Paredes. Uff. El primero que vi aquí, mira. La Corona. El otro día fue al estadio. Estaba ahí. La Coronita. Estaba atrás de nosotros. Estaba atrás de ustedes. No, grande Esteban. Ahí tuve el placer de poder compartir con varios jugadores que son leyendas. Leyendas. Esteban es uno de ellos para Colo Colo y para la selección también. Y pasar a ser el capitán también. Así es. Así es. Ser capitán después de Esteban no es fácil. Una leyenda del club y todo el tema. Entonces la Coronita ahí para Esteban. ¿Lo has invitado a jugar o no? ¿A qué? ¿A jugar? Sí, po. No, pues bueno. Esteban normalmente siempre está yendo al estadio. Siempre estamos en... No, pero Warzone me refiero a... No, al tanque no. Al tanque no. Su hijo. Yo hablo mucho con el hijo, po. Ya. Con el bicho. Ya, ok. Estaba en el stream y todo el tema y hablamos y con él si de repente juego una que otra vez. Ya. Pero el tema es difícil. Yo creo que es difícil que juegue... No gacha mucho. No, que no debe de gachar mucho. Ahora, lo que sí sé es que es bueno para lo que juega es bueno. O sea, creo que es bueno para el pool, para el ping pong, el club, o sea... Ah, bueno. Sí. Ya. Eso sí, eso sí me han comentado. El Wessy, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo con él. Concentraban, pre-temporal y todo. Entonces jugaban, jugaban de todo junto. ¿Cachai? ¿Y al tenis no le han invitado a jugar? Porque tu antigua vez jugabais tenis, po. Uy, esta subida. No, esta subida está exótica. Yo creo que aquí no. ¿Te la jugabais? No, yo creo que... ¿Te la jugabais? ¿Pero querías darte la vuelta ahí? Yo me la juego, pero después si hay para bajar no hay problema. No tengo ni idea. Yo te estoy conociendo. Para bajar detrás. Yo creo que... ¿Pensabais a invitar a jugar tenis y todo? Hablando partidos de tenis. Eso no... Sabes que no... Ahora que está muy de moda el pádel, me gustaría jugar... Si, está muy de moda el pádel. La verdad es que... Yo he estado jugando y muy entretenido, bueno. Yo antes jugaba tenis mucho. Y... Y me gustó más que el tenis, la verdad. ¿Todavía mantenís la magia un poco de antes del tenis o...? Todavía me queda un poquito. Me queda un poquito. Algo me queda. Algo me queda. ¿Pensaste alguna vez dedicarte al tenis 100%? Si, yo cuando era chico sobre todo, gané varios torneos con... Ocho, nueve años que... Es como fantasinandia, güey. Ahí aparecimos para eso, ¿no? Si, ahí aparecimos. Oye, estoy conociendo, güey. Estoy llegando a la cordillera, güey. Mira, güey. Está bonito para acá, mira. Una selfie así, conociendo mi patio, güey. Entonces, ¿te querías dedicar al tenis? Si, yo en su tiempo, si. Yo incluso... Si, jugaba bien. Me decían Chino Río porque... El revés, te juro, con ocho años, el revés mío siempre lo hacía dos manos y saltando. Ya. Y una, güey, nada. No fue que yo viste a Chino Río y le vaya a copiar. No, porque lo hacía así, no sé por qué. Y desde ahí que me decían Chino Río cuando jugaba tenis y todo. Oye, pero tengo entendido que Elisardo de arriba ahí marcó también un antes y un después. Exacto. Yo... Por ejemplo, ese día que yo quedé en las cadetes, fue el Rambo Ramírez el que me vio jugar y le fue a decir al Chino Río, mira, ve a ver a ese jugador y todo el tema. Yo tenía ocho años en ese tiempo. Y ahí hablaron con mi viejo cuando terminamos el partido, ¿cachai? Y ahí hablaron que fuera a aprobarme. Mi categoría todavía no existía. Yo me tuve que ir a aprobar con una categoría mayor. Ya. Y ahí empezó todo, ¿no? A cadetes, exacto. Y tu viejo jugaba tenis y jugaba futbol. Las dos, exacto. ¿En qué momento decidiste futbol? Yo ya como a los 13 años cuando ya empecé a entrenar ya prácticamente todos los días. Entrenábamos de martes a viernes. Porque antes cuando más chico, entrenaba en martes y jueves nomás. Entonces yo lunes y miércoles jugaba tenis. Entonces ya después cuando empecé a avanzar, a crecer, ya empecé a entrenar, claro. Y empezamos a entrenar ya de martes a viernes y el fin de semana teníamos partido. Entonces era mucho más complicado seguir jugando tenis. El Kun Agüero. Kun Agüero. Kun Agüero. ¿Te inspiraste en él o no? Sabes que yo ya tenía pensado en hacer directo, pero cuando lo vi a él como que me dio ese empujoncito. Ya. ¿Cachai? Como que me dio ese empujoncito. Porque agarro vuelo rápido. Un momento de pandemia. Un momento de pandemia, exacto. Oye, pero el reaccionó a un partido también con el Kun Agüero. Reaccionó a un clásico, me mandaron a mí y lo vi. Y lo vi. Reaccionó a un clásico. Vamos a poner a ver qué. ¿Cuándo sería entrar en una colación ahí con el Kun Agüero? Streaming. Hoy sería entretenido la verdad. No. Jugando de la risa. Imagina ahí invita a Messi a Ibai. Ya. No, espectacular. Sí. Es que el Kun, weón, sobre todo ahí en la pandemia, sacaba cada clic que te cagáis de la risa. Sí, weón. Y lo notáis, puta, weón, que ha ganado un montón de cosas. Goleador del Manchester City y todo el tema. Y lo veis que es tan sencillo. O sea, esa es la idea. Demostrar tu personal. Exacto. Cómo eres en realidad, weón. Y eso me gusta a mí también de Twitch porque ahí ven cómo soy en verdad. ¿Cachai? Porque normalmente la gente te ve dentro de la cancha y muchas veces te ve serio porque no vas a estar cagado de la risa dentro de la cancha. O en una conferencia de prensa. Exacto, ¿cachai? En donde habláis de otra forma. Obvio. O sea, al final en una conferencia habláis de forma totalmente distinta. Que acá, por ejemplo, weón, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Entonces, eso también a mí me gusta de Twitch y el Kun está claro que también. O sea, por algo hoy en día también lo sigue haciendo. Muy, muy entendido. Igual siento que el Kun como que rompió el esquema así como de quizá de lo futbolístico. Exacto. De repente más cuadrado, más reservado. Así es. Y irse al stream donde, weón, todos te ven, pudieras hablar las cosas que tú quieras. Claro, weón. Tal cual. Sí, weón. Mostrarte como eres, weón. Esa es la idea. Esa es la idea y eso es lo que me gusta, weón. Aquí yo en Twitch también. Y de repente me sacan clips y todo el tema y me meten en off-conte y todas las weas, pero me veas igual, ¿cachai? O sea, ahí me siento tranquilo. Pablo Solari. Pablo Solari. Pablo Solari. ¿Y de? El Pipe. Oye, ¿ustedes son grandes amigos? Grande amigo, la verdad es que sí. ¿Todo, cuando se fue el Solari? De, a ver, no es que me haya dolido. O sea, la verdad es que al contrario, me puse muy feliz por él. O sea. Pablo Solari en un buen sentido, así como que deja un vacío también de amistad. Obviamente, obviamente. Que deja ese vacío de la amistad, del webear y estar día a día compartiendo con él, ¿cachai? Entonces, eso sí está claro. Eso está claro. Pero, muy feliz por él. La ha ido la raja, weón. Sí, una la ha ido muy bien y otra que está cumpliendo un sueño que nosotros siempre lo hablamos. Juntos cuando viajamos, cuando llegamos a Copa Libertadores. Hablamos de nuestros sueños, de qué quería hacer cada uno y todo el tema. Entonces, aquí si quiere ir para allá, a lo mejor. Ahí podemos cambiar, porque delante no fuimos para allá. ¿Cachai? Entonces, y en su momento tocó ese tema, po. Sí, po. Entonces, claro, yo ya sabía que él le encantaría poder estar ahí y todo el tema. ¿Los dos tocaron ese tema o...? Sí, sí. ¿Nos vamos juntos o vamos a hablar hoy? ¿Cachai? Entonces, no. O sea, feliz por él, po. Feliz por él. Feliz por él. Así que la carita del pibe ahí. Oye, bueno, le dedicaste el gol también. Sí, o sea, es una amistad que por más, exacto, por más que estemos donde estemos, siempre vamos a seguir en contacto y todo el tema y nos vamos a juntar. Incluso tenemos pensado ir de vacaciones juntos y todo el tema, él con su pareja y yo con la mía y todo el tema. Entonces, a ese nivel, a ese nivel, el fútbol, al final, eso es lo más lindo que puedes compartir con personas que te marcan y que después tenés un amigo para toda la vida, ¿cachai? Y que a lo mejor nunca lo esperaste. Y es difícil hacer amistades dentro de algo que también es competitivo, es el ego, sucede muchas cosas. Sí, no es muy fácil, no es muy fácil, la verdad. Incluso, a ver, yo ahora en el plantel que tenemos hoy en día sí tengo varios amigos. Varios amigos y somos muy unidos. Somos más generaciones. Exacto, ¿cachai? Pero muchas veces pasáis por equipos, planteles que no generáis esos lazos de amistades que hoy en día tenemos. Y eso la verdad que es lo lindo, o sea, tener la oportunidad de poder jugar con amigos en un equipo profesional no es tan sencillo. Sacan. Vamos por otro nombre, a ver quién más viene por ahí. No sé cuántos quedan, deben quedar dos por ahí. ¿Quién está por ahí? Cristiane Enler. Enler. A ver. No, es terrible, terrible, o sea, mejor arquera del mundo, weón. Sí, no solamente de Chile, sino del mundo. No, del mundo, weón, o sea, es algo... ¿Sientes que de repente quizá la sociedad o el, no sé, la NSP está en deuda con los tipos femeninos, no? Sí, a mí me encantaría, bueno, le voy a poner esta carita porque no hay como alguien así, ahí, esa carita la voy a poner. Como, esta carita, ¿por qué? ¿por qué este emoji? Porque como que representa un poco eso, o sea, que... Que es difícil para las jugadoras profesionales, sobre todo acá en nuestro país, que resalten de tal manera. O sea, ella, mejor jugadora del mundo, mejor arquera, en uno de los mejores equipos del mundo, o sea, el Olympic del Lyon en cuanto al fútbol femenino, es uno de los mejores, siempre está peleando en Champions, saliendo campeón y todo el tema. Entonces, y estar ahí siendo titular, y además salir, ganar ese premio tan importante, o sea, al nivel fútbol nacional, es muy importante para nosotros también. Así que creo que quizá no tiene la misma connotación que un jugador de fútbol, por ejemplo, chileno, haya salido mejor jugador en su posición, por ejemplo. ¿Cachai? Y a lo mejor hubiese tenido mucho más repercusión, mucho más revuelo, y lamentablemente porque quizá ella, el fútbol femenino no está tan galardonado en nuestro país, no tiene tanta repercusión. Exacto, es una deuda que está pendiente ahí. Exacto, espero que cada vez siga creciendo más el fútbol. Y que los hinchas también apoyen. Tal cual, tal cual, o sea, hay mucha diferencia entre un estadio cuando va a haber un partido, no sé, de colo-colo masculino, profesional, de colo-colo femenino. ¿Cachai? Es harta la diferencia y espero que poco a poco nuestra sociedad se vaya acostumbrando. Como se hace allá también. Exacto, exacto. O sea, allá también juegan a estadios llenos muchas veces. La otra vez vi el partido de Barcelona, las mujeres, hicieron un récord en cuanto al estadio. Está completamente lleno el Camp Nou en Barcelona. ¿Aun guardo con qué partido fue? Entonces, esa es la idea, así que no. Más aún cuando teníamos la mejor arquera del mundo. Así es, el último. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, un niño. Uh, el niño. El niño, el niño. A ver. No, grande el niño, man. A ver. ¿Qué tal tu relación con él? ¿Lo conociste ahí en la selección? Sí, la verdad, a ver, tanta relación, tampoco es que tengamos, pero sí, lo que sí me gusta es que siempre te está tratando a ayudar y te está tratando a mejorar. ¿Cachai? Siempre él es exigente con todo en general, no tan solo con los que vienen recién llegando, sino con todo. Le gusta ganar, es competitivo, ¿cachai? Hasta el día de hoy y por eso hoy lo tienen a donde está. O sea, sigue compitiendo a la edad que tiene y sigue estando al mejor nivel. O sea, lo hemos visto en los partidos, en los últimos partidos. Renacido ahora. O sea, espectacular. Espectacular. ¿Cachai? Espectacular. Así que esa competitividad que él tiene lo ha ayudado a seguir creciendo y seguir estando en el top del mundo y vemos el nivel que tiene hoy en día. Así que, a ver qué, la voy a poner en esta carita. ¿De caliente? Sí, de caliente. De caliente. Puta, a ver, obviamente, a ver. Ya no me quedan más caritas, ¿por qué? ¿Le vas a colocar? Un besito. El unicornio. No, claro. No, la voy a poner en esta carita, no, porque Alexis, está que arde. Está que arde. Está que arde. Muy bien, pues, no bien. O sea, tremendo jugador y si bien no he podido compartir mucho con él, me han citado un par de las últimas citaciones acá en la selección. Pero, claro, no hay compartido tanto como lo han hecho otros jugadores. Pero dentro de la cancha, cada vez que me ha tocado estar con él, siempre te incita a ser mejor. Así que eso en un plantel siempre es importante. Bacana. Oye, espérame. A Ben Britton, Britton. A ver. ¿Qué más le ponéis? ¿Qué más le ponéis? A Ben. A ver qué ponéis. Usted lo agarran para el huevo. A Ben, sí. Sí, pero lo bueno es que él es livianito de sangre, ¿cachai? Entiende no mucho, pero siempre está riendo, ¿cachai? Entonces… ¿No le queda otra, pues, güey? Claro, no le está cagado, güey. No, pero claro, hay otros que… A ver qué os le colocamos a Ben. ¿Hay harto de voz? No, hay harto, sí, pero… ¿Un besito? Un besito, sí. Un besito, a Ben. Un besito, un besito. Porque… A ver, es un jugador que… O sea, muy poco tenían conocimiento de él. Y el hueón llegó, se adaptó. Tremendo jugador, yo lo he visto. Entrenar y todo el tema, se entrena a full. Tremendo jugador. Y nos ha dado, en el poquito tiempo que ha estado, la verdad es que mucha alegría dentro de lo que tenemos. Obviamente no pudimos clasificar al mundial, pero… Pero la verdad es que… Y aparte de eso, se ve que es una tremenda persona. Además que se plantó en una selección donde no hablan el mismo idioma, ¿no? Exacto. No es fácil. Está aprendiendo eso, ¿no? Así es. Está aprendiendo. No, no es fácil para nada, pues, no es sencillo. O sea, vimos que el otro jugador, no me acuerdo, venía de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. Mejor no acordarse. Mejor no acordarse. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Pero claro, él no se pudo adaptar y prefirió volverse, ¿cachai? Oye, un aplauso para… Sí, lo vas a hacer. Los pasados se los pasamos súper bien en lo de Moji. Mi corazón, entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas. ¿Cómo dice Viña? Entra en mi vida, yo te lo ruego. ¿Hablas algún otro idioma, no? Eh, no, qué onda. Estudié inglés su tiempo, estudié inglés su tiempo, pero… y aprendí mucho, la verdad. Pero claro, si no tenís el constante hablamiento… Sí, se va como… Sí, se va perdiendo. O sea, si no seguía hablando, practicándolo, se me va. Y después de venir a estudiar no hablé nunca más. Y caímos, weón. Le tenés que decir a Ben que te… Sí, te digo a Ben. Así que… No, y de repente hay algunos juegos que se ven en inglés y todo el tema, y mi pronunciación es una mierda, weón. Termino diciendo cualquier weón, así que… ¿Pero cómo te presentaría ahí, no sé, en inglés? No, no, me presento todo en español, no es que traduzcan los weón. No, no, y nada, dime, si tu está pa mí, como yo estoy puesto pa tí, es una noche en Medellín. Hace, 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 Hace. Pégate, 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 pégate. Oye, ¿cómo irís para bailar? No, hombre, a ver. Ya, pero le digo a mi mujer que me, por ejemplo, cuando bailamos cum, me agarras los brazos y yo… Yo te sigo nomás, mueveme tú los brazos, mueveme tú los brazos. Mientras me pongo un puete, toma el chupete. Dímelo más, ando buscando una criminal. Esa que en el castillo le gusta cargar ratatack. Movie, 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 movie. Pato, feo, follo, pato, feo, follo. ¿Te gustaría lanzarte alguna línea como de, no sé, gamer, ropa o perfumes? Sí, sabes que, a ver, yo estoy bien metido en el tema gamer. Por ejemplo, ahora tenemos nuestro equipo ya gamer de eSport, que es MKS eSport. Y ahí me estoy metiendo más full, más que en tema de línea de ropa y todo el tema. Estamos metiéndole full ahí. Tenemos varios equipos de Valorant, tenemos un equipo de Valorant, de Rocket League, de clubes pro, que compiten y son seleccionados nacional los chicos de clubes pro. Estuvieron hace poco jugando ahí en la Copa América, representando al país. Así que ahí nos estamos metiendo full. O sea, el equipo ahí no me va a aparecer. ¿Qué jugas ahí? ¿En qué posición? Yo en los clubes pro, bueno, en los eSport, tenemos el equipo profesional que participa, ¿cachai? Y después estamos nosotros los streamers, somos un puto de sangre, ¿cachai? Para puros cargar una risa. Y el único que juega es Vegetar y yo, ni un buen más. Los demás están ahí para completar el equipo, la verdad. Ya, ok. Siempre está ese. Sí, sí. Pero bien, nos cagamos la risa, la verdad. Y estamos en primera división ahí en clubes pro. Mira. Primera división. Estoy a punto de salir campeón el otro día. Y con el equipito que tenemos, imagínate, hay que hacer milagros. Pero bueno, no, pero entretenido lo pasamos bien. ¿Pero si te gustaría sacar alguna ropa, cosas así o algo? Sí, más adelante. ¿Un merchandise? Sí, sería algo entretenido, entretenido. A ver, a mí, si bien yo muy fanático de la ropa, para qué te miento, no soy. Me compro de vez en cuando, no me ando comprando ropa muy seguido. Me gusta más el tema de tecnología, en ese ámbito sí me gusta mucho más. Pero sí, me llamaría la atención y me gustaría. Oye, pero accesorios de tu marca, un teto de audífonos, teclado de tu marca. Claro, ese sí me gustaría mucho más. Por ejemplo, me llama mucho más la atención el tema, más el lado gamer, sacar o hacer alguna colaboración, por ejemplo, no sé, con alguien que saque alguna silla gamer que es de Gabriel Suazo. Sí, vos. ¿Cachai? Una wea así me encantaría. Razer. Claro, cachai. ¡Ey! Hacemos una pequeña pausa y, miren. Necesitamos refrescar un poco. Sí, pero yo, como voy manejando, estoy tomando un granizado normal. Y yo estoy tomando un granizado con alcohol de nuestros queridos amigos del parche de los cóctiles oficiales. Claro que es una franquicia colombiana que está en Chile y trae exclusivamente estos cóctiles granizados, en diferentes tamaños, grandes, chicos. Y con sabores tropicales y mucho más. De hecho, este está muy rico, es refrescante. Y son miniaturas también, a elección del público, tienen distintos lugares físicos. En la Florida, Metro Rojas de Magallanes y distintos lugares que van a estar apareciendo acá. Y también tienen delivery en todo Santiago, donde pueden contactar el número que aparece acá abajito. Claro. Y, por supuesto, también tienen embajadores oficiales como Daynesita, Jordan 23, Endo. Y, por supuesto, que ahora ellos van a traer una nueva gama de granizados que son los de café a base de Bailey. Así que llegan ahora en octubre para que estén ahí súper pendientes y los pidan. Hoy están muy buenas. Este tamaño es grande. Yo como voy conduciendo, es juguito nomás. Es rico de granizados. Tiene sabor tropical. Tiene su jeringa acá. Tiene frutitas. Tiene granizado. Tiene distintas cositas. El mío tiene un poco de jegue. Pero estamos reis. Obviamente, si vas a conducir, no compras este. Tienes que comprar este. El sin alcohol. Así que ya lo saben, gente. Ahí están las redes sociales también para que hagan sus pedidos y se refresquen como nosotros. Está muy rico este. Crucemos los brazos. No. Ya. Vuelvo. En 3, 2, 1. Visto el lado gamer, de repente como algo profesional también. Porque además se gana mucho dinero también. Así que va a torneos competidos. Obviamente. Obviamente. Y por eso mismo también estamos metiéndonos en el tema de los esports. ¿Cachai? Estamos metiéndonos en el tema de los esports. Para ya quizás profesionarse un poco más en el deporte electrónico. Que hoy en día ya está creciendo cada vez más. Entonces, ahora estamos obviamente financiando nosotros todo el equipo. Ahora nos está patrocinando Taco Bell. Hicimos un contrato ahí con Taco Bell, con el equipo y todo el tema. Entonces la idea es seguir creciendo poco a poco. Todavía somos un equipo pequeño, pero esperamos seguir creciendo. Y luego en cuanto a los streamers y todo el tema. A los stream que yo estoy haciendo. La verdad lo hago más que nada por hobby que por un tema profesional. Obviamente. Quizás en un día, el día de mañana. Quizás cuando me retire soy streamer. Y sigo streamando. Y hago seis horas al día. Todos los días. ¿Cachai? Como los streamers. Y se nota también tu pasión al momento de hablar sobre... Sí. De verdad. De verdad que me gusta. De verdad que me gusta. De verdad que me gusta. Entonces, acá cuando me hacen alguna entrevista en cuanto a gamer, yo normalmente digo que sí. Más que en el fútbol, porque en el fútbol siempre solo hay más preguntas. Le preguntan de tal por cual por este o por acá. Y siempre quieren sacar los titulares, todo. Claro, ¿cachai? Entonces, al final el tema de gamer no le llega a tanta gente, ¿me entendí? Claro, es un nicho. Entonces le llegan, claro, a los que le gustan. Y esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, yo creo que las conferencias de France igual deben ser más entretenida entre los periodistas, los futbolistas y todo. Claro. Porque se hacen muchos mandatos. Es muy a la antigua. Exacto. Como jugar súper serio, súper protocolar. Sí, pues son súper serias. Ahí mi tono de hablar es distinto. Sí. Mis palabras son distintas. Exactamente. Porque realmente estamos en un lugar totalmente distinto. Oye, ¿y te gustaría crear un videojuego bueno, no? Algo de Leadkilla que también se mandó un... Sí, fíjate, Leadkilla se mandó ahí. Creó un jueguito. A ver, sí, me gustaría, pero... Es que es juego, bolea, debería ser una mierda la guada que voy a hacer, la verdad. Entonces no creo que no. ¿Para qué me meto? Mi mamá es chiquito, mi hijo, no te metáis en problemas, bueno. Ahí nomás, tranquilito. Ya. Ok. Así que mejor no. ¿Pero de qué sería el juego? Puta, a mí me gustan mucho los Battle Royale. Ya. Algún Battle Royale, cachai, que sea, no sé, darle alguna variedad. Obviamente el Battle Royale siempre tiene la misma finalidad, que el último gana, cachai. Pero, no sé, darle algún vuelco a la hueá para que sea entretenido, cachai. Porque al final, por ejemplo, Warzone lo entretenido también que tiene es que tú sacáis tu arma, cachai, y te la vais creando y te la vais haciendo tú, cachai. Entonces, pues, va a ir mejorando, claro. Oye, y en Fortnite, ahora que ya no es necesario construir, weón, que mucha gente no está ahí porque... Yo, por ejemplo, Fortnite jugué, cuando recién salió, jugué mucho. O sea, le di un año, año y medio, pero full Fortnite. Full. Fortnite, todos los días. Todos los días jugábamos y construía muy bien y todo el tema. Pero ya después, cuando empezaron a sacar y a meter Marvel, a meter que estaba Iron Man, Spiderman y todas las weas con una anca. Imagínate, Spiderman con una anca, nada que verla, weamos, weón. Ahí ya se empezó a divirtuar y justo salió Warzone y me cambié al Warzone. Oye, ¿qué pasa cuando te toca un hacker, punto y tú en Warzone? No, lo recagamos a putear. ¿Sí? Lo recagamos a putear, sí, se lo merece. ¿Cachai, al toque, viejo? Sí, al toque y de repente nos tocan, weón, es que son weón, pero no le dan ni una vergüenza. Los culeados, weón, te apuntan ahí, yo estoy cayendo ahí para acá y pum, acá está el tío, weón. Sí, weón, sin asco los weónes. Weón, si no matáis a nadie, si no, malo culeado le quitamos. Así que no, bro. Al menos ahora han habido menos, han habido menos ahora. Están limpiando, están limpiando. Lo que sí, por ejemplo, sí, weón. Lo que sí, por ejemplo, es que uno muchas veces no se puede dar cuenta de weónes que llevan Warzone. ¿Cachai? Y te ven a través de las paredes, pero claro. Ah, sí, weón. No tienen ahí, vos no te disparan en la cabeza, pero de repente te apuntan, weón. Y vos, como chino, sabés que vengo por ahí, ¿cachai? Sí. Claro, y vos no sabés si en verdad lleva o no lleva. Sí. Así que lo denunciamos igual al weón, por si acaso. Dime que no, yo estaré pensando todo el día en ti, hallando una estrategia para un sí. Dime que no. Oye, ¿cuánto era la semana le dediqué al streaming? Al streaming normalmente juego entre dos a tres días, dependiendo de los partidos, como vienen. Por ejemplo, cuando estábamos en Copa casi no podía hacer directo. Cuando estábamos en Libertadores, casi no hacía directo. Pero, por ejemplo, ahora que jugamos el fin de semana, normalmente hago tres días a la semana y hago como unas tres horitas más o menos cada día, ¿cachai? Entonces, normalmente, no sé, pues jugamos, terminamos el partido el sábado, el domingo estoy con mi familia, el lunes, martes hago directo, miércoles descanso y hago el jueves, por ejemplo, otro directo. Ya, bueno. ¿Cachai? Y ahí hasta la otra semana. Ya. ¿Cachai? Normalmente como tres horitas hacemos. De repente no te dan la gente así como la necesidad, oye, ¿qué va a hacer? Pero, puta, no puedo. De repente, de repente sí, de repente, y dije, no, pero mejor no, con tres está bien. ¿Cachai? Y hay veces, claro, que juego, pero juego fuera de directo, ¿cachai? Con mi amigo y todo el tema no hago directo y me cago risa fuera de streaming, ¿cachai? Por ejemplo, yo para el hotel, como estoy concentrado muchas veces y está ahí más aburrido que la chucha del hotel, porque estoy mirando el techo más aburrido, me llevo mi notebook, tengo mi notebook gamer y me pongo a jugar con mi amigo, ¿cachai? El día anterior, ¿cachai? Me distraigo y todo el tema. Sí, igual sirve, weón, para no estar tenso. Sí, weón. ¿Y el setup ya lo tenis todo listo? No, el setup está en mi casa, todo instalado, todo impeque. Todavía me falta ir decorándolo de vez en cuando, pero... Sí, pero tenías, armaste como tu pieza especial ya para esto. Sí. En verdad, por ejemplo, yo cuando hicimos los planos de la casa, todavía no era gamer. Ya. Todavía no hacía streaming y todo, entonces no estaba la pieza especializada para el gamer. Así que la guía es en la bodega, se adaptó a... Afuera, empieza gamer y todas las guas de la bodega y a donde caigan. Normalmente siempre en la noche hago... Empiezo directo como 8 y media, más o menos termino de 11 y media, un cuarto para las 12. De ahí termino y no vaya a contar. Oye, nosotros vamos a empezar con nuestro canal de Twitch, así que... Sí, mira. Por ahí... Igual tenemos nuestro setup y todas las guas. Sí. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero tiene buen setup de... Bien. Sí. Ya. Bacán entonces, po, weón. Va a ir dando eso. Qué bien esto se viene. Proyecto, a ver. En cuanto a los directos, ahora estamos con la serie de Mekalank. Al final la creé yo. O sea, es una serie que yo siempre quise hacer. Y esta serie la hicimos entre streamers y que son amigos, ¿cachai? Para ver cómo va la serie y todo el tema, cómo funciona. A la gente le ha gustado mucho. Muchos streamers de estos amigos han crecido mucho también gracias a la serie. Entonces, a un futuro queremos hacer la segunda temporada ya con más streamers chilenos. O sea, hacer una temporada, no sé, con 20, 25 streamers que estén ahí. Y que se vaya creando una comunidad aún más grande, ¿cachai? Ese es uno de los proyectos que tenemos, pero ya para el próximo año lo más probable. Y en cuanto a los proyectos más grandes que queremos hacer, es con el equipo de los eSports. Con el equipo de los eSports estamos buscando más patrocinio para tratar de llegar a... Ahí está la movida, parece. Exacto, esa es la idea. Al final eso es como lo veo como un proyecto más profesional, más que el streamer hoy en día. Ya armamos una sociedad porque somos cinco los que somos como dueños del equipo. Tenemos una cuenta, entonces ya va todo el más profesional para el lado de los eSports. Entonces seguimos buscando cada vez más patrocinio, cada vez más equipo y mejorando siempre un poquito más para poder llegar a mejores torneos, mejores competiciones, competir internacionalmente después. Así que por ahí va la cosa. Oye, sé que existe la selección chilena, pero... Existe, ¿no? Sí. Pero Colo Colo ponte tú. Colo Colo también tiene su equipo de eSports. ¿Sí? También tiene su equipo de eSports. ¿No te han invitado a jugar ahí? No puede ir el capitán a hacer el ridículo, Colo Colo. Oye, ¿algún mensaje también para los cadetes y para los niños que tú eres muchas veces una inspiración para ellos? Porque les cambia el día con un gol, con una jugada, con un streamer. ¿Algún mensaje para ellos? No, más que nada, a ver, para todos los niños y todo el tema que juegan fútbol y quieren ser futbolistas, al final háganlo porque les gusta de verdad. O sea, no porque, pucha, quiero tener autos cuando grande. No, porque esa no es la idea. O sea, si tú quieres ser futbolista y es tu sueño, hazlo porque de verdad, claro, es tu pasión. Te gusta, es lo que te hace feliz, ¿cachai? Siempre uno persigue los sueños porque lo hacen feliz. Yo quizá al principio, en ningún momento dije, voy a ser futbolista cuando chico. No, yo jugaba fútbol porque me gustaba y porque me hacía feliz jugar fútbol. Era mi pasión, ¿cachai? Y después, poco a poco, se fueron dando las cosas. Y dije, a los 15, 16 años que empecé a entrenar de vez en cuando con el plantel, dije, uy, ojo, puedo ser futbolista, imagínate. O sea, a ese nivel, ¿cachai? Yo antes iba a entrenar a las cadetes y me lo pasaba bien, me entretenía, hacía fútbol. Siempre me encantó. Hasta el día de hoy me sigue encantando ir a jugar fútbol con mis amigos, en los entrenamientos, todo. Pero nunca le dije, quiero, voy a ser futbolista, voy a ser futbolista. Nunca con esa presión, ¿me entendí? Siempre desde la base de que me lo pasaba bien, me entretenía, me divertía. Oye, Ariel, de chico en el Colo Colo, más allá de lo que pasa al otro lado de la cordillera o países vecinos, ¿dónde te gustaría terminar jugando? Obviamente yo creo en algún momento regresar al Colo, pero ¿tu sueño? Sí, obviamente terminar jugando mi carrera me encantaría en Colo Colo, eso está claro. Oye, ¿y este 31 sigue o no sigue en Colo Colo? ¿Qué va a pasar? Que no sabes si te va a oír el abierto ahora, si vamos a poder seguir. O sea, si vamos a gritar por Swaz, un gol. Bueno, no sabemos, la verdad es que, a ver, mi sueño es jugar en Europa y toda la gente y yo cada vez que me lo preguntan, yo lo digo. Como también uno de mis sueños siempre fue ser capitán y campeón en Colo Colo, que lo cumplí con la Copa de Chile, pero obviamente ahora con el torneo nacional, seguir trabajando de la misma forma para también cumplir uno de esos sueños. pero claro, yo veo con buenos ojos la posibilidad de poder jugar en Europa. O sea, ese es uno de los objetivos. Ese es tu objetivo. Exacto. O sea, Colo Colo en mi casa, yo estoy ahí desde lo que tengo ocho años. O sea, desde 2006 llevo 16 años en el club, o sea, yendo prácticamente todos los días al club. Conozco a los cancheros, a los maestros, a todos, ¿cachai? Entonces, pero claro, uno tiene sus sueños, sus aspiraciones y sus objetivos por cumplir y uno de esos para mí es poder ir a jugar a una liga europea o una mejor liga aún. Es la Premia. Exacto. Ese es mi objetivo. Siempre ha sido mi sueño en jugar en la Premia. Obviamente no es fácil llegar a la Premia. Oye, pero yo quise hablar de Portugal, no me acuerdo de dónde era. Sí, obviamente en este tema hay muchas especulaciones. Hay algunas que sí pueden ser verdad y otras que son más falsas, que ni siquiera yo sé. Incluso me entero cuando me lo mandan. Oye, está buena esta opción, chiquete a mí el dato. Me avisaron. Me avisaron. Y yo la sé, la wea. Pero bueno, como en todos lados, pues bueno, hay weas que son verdad y otras que son mentiras. Entonces, al final yo a los que le cuento todo son a mi familia, a mi mujer y a mis padres. Las que son la verdad, ¿cachai? Para que no se divulgue, wea. Exacto. ¿Cachai? Entonces, pero al final estamos en eso. Yo acá en Colo Colo estoy feliz. Estoy muy feliz. Pero obviamente cada uno tiene sus objetivos como en la vida de cada uno. Mira Gabriel, aquí yo me voy a mojar. Para mí era el mejor jugador de la liga chilena. Ahora, actualmente. ¿Tú te consideras el mejor jugador de la liga chilena? Yo igualmente juego con Jaime, si los dos vamos a ponerlo. Mira, bien. Bien, me gustó. Me gusta su... porque estoy acá a los buenos. No, 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 no. Porque la gente sabe que después van a venir más futbolistas y no les van a decir lo mismo a todos. Sí, ya, perfecto. No estamos jugando con... Bien, por ti. A ver, sí encuentro que he progresado mucho, me ha ayudado mucho, a ver, el cuerpo técnico, mis compañeros, ¿cachai? Y al final lo que a uno lo hace es seguir creciendo en la confianza que te entregan, ¿cachai? O sea, cuando un jugador con confianza es muy distinto a un jugador que no tiene esa confianza. Claro, claro. Y hoy por hoy yo me siento, cada vez que entro, me siento en confianza no tan solo conmigo, sino con mis compañeros. Entonces sé que lo que hago, lo que... y si me puedo equivocar va a estar mi compañero para ayudarme. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho a crecer. Jamás me voy a considerar el mejor de la liga, ni ahora, ni quizás nunca, yo creo, ¿cachai? Ni quizás nunca, porque no es algo que a mí me nazca decir, no, yo soy el mejor de la liga chilena. Pero sí creo que hoy por hoy estoy en un buen nivel y compitiendo y estando dentro de los mejores. Pero no sé si es el mejor, porque ahí ya son gustos, son posiciones, son distintos, pero... Sí, es meterse ahí en la mano de los cargos. Exacto. O sea, nos quemamos por la nada. Exacto. Yo creo que habría que sacarle el sombrero porque mucho tiempo te criticaron durante la liga y todo, que te echaron la culpa a ti y ahora pasaste a ser para muchos el mejor jugador de Colo Colo, de la liga y todo. Yo siempre lo he dicho, o sea, el tema de las críticas siempre van a estar. El tema es que hay críticas que son constructivas y hay críticas que son destructivas. A ver, gracias a Dios yo nunca me he metido mucho en redes sociales. En mi Instagram, por ejemplo, si bien lo ocupo mucho hoy por hoy, pero yo no me meto a ver fútbol, a ver comentarios, a ver qué dicen de mí, qué dicen de Colo Colo, que dicen, incluso si tú me metías en la lupita mía, sale en PCE, sale en cualquier hueá, menos que fútbol, te juro. O fútbol europeo si sale en la lupita de mi Instagram. De Chile, nada, porque no... Me abstraigo de eso porque no... ¿Dónde está tu próximo equipo en la lupa? Ni cuando esté bien... Veamos la lupa a ver qué equipo sale. Ni cuando estoy bien, ni cuando estoy mal. El problema aquí, claro, son las familias de las familias, tú no puedes controlar. Entonces, claro, imagínate mi madre que esté viendo una red social, algo, y que le digan, suazo, la concha de tu madre, malo culiao, y aquí y allá, o sea... O que estés sentada también viéndote y que al de atrás estés gritando sin saber que es tu mamá. Exacto, ¿cachai? Entonces, al final, por ello, yo tengo un hermano chico que también, imagínate, va al colegio y saben que es mi hermano, y si yo tengo un mal partido, cualquier otro chico va y le dice, ay, tu hermano, que es malo y la hueá, ¿cachai? Entonces, al final, es más complicado para ellos que para mí. Y eso es lo que a mí me cuesta muchas veces. Pero yo siempre tomé las críticas constructivas, que son las de mi familia, las de mis compañeros, las del cuerpo técnico, para seguir creciendo y mejorando. Yo, cuando las cosas estuvieron mal y me criticaron y todo el tema, jugué siempre, jugué siempre. Todos los partidos los jugué. ¿Y siempre hiciste la cara en algo? Siempre estaba ahí, siempre vi la cara, salía a hablar en la prensa y decía, estoy orgulloso de estar acá. Estábamos peleando en último, pero decía siempre, estoy orgulloso de estar acá, peleando en esta situación tan complicada para poder sacar al club adelante. Y hoy que estamos bien, lo sigo diciendo, o sea, no va a cambiar. Y lo más probable es que quizás más adelante me vuelvan a criticar, quién sabe, no sabemos. Y voy a seguir estando ahí, o sea, dando la cara y peleando por mis compañeros, por el equipo en el que me toque, ¿cachai? O sea, eso no va a cambiar, no va a cambiar. Además que para la gente es súper fácil criticar detrás de una pantalla cuando no tienes usuario, no tienes foto, no tienes nada. Claro, ¿cachai? No tienes nada, pero de repente te metí al perfil, sacaba de hacer el Instagram. Cuidado, cerro foto, no tienes foto, cero publicaciones. Ni seguidores, nada. Un seguidor que creo que es el otro Instagram que tenía él y el culero te anda puteando. Atrévete, te te salte del closet, levántate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype. Es igual. Sí, sí, es igual. Todo bueno, todo bien, todo bien, muy bien. Oye, pero me sorprendiste, Jaime, porque yo al final quedo como el guan que no canta nada. Dime que no. Gabriel, nosotros te queremos dar las gracias por estar en este car. Gracias por la buena onda. Esperamos que lo haya pasado bien. Muy bien, muy bien. Me cagué en la risa, así que buenísimo. Oye, te escapaste de los toques, se nos perdieron los toques. No, menos mal, se nos perdieron el jueves. Se nos perdieron, llega el jueves, parece que ahí le va a tocar, pero... Oh, se hace, menos mal. Si no, me hubiese ido todo electrocutado para la casa. Oye, acá están las redes sociales de Gabriel Suazo también, para que lo vayan a seguir. Están las de Vamos a Calmarano. Las de Twitch también, para que vayan a suscribirse. Tanto a Hype Products, Rosinelli también, gracias por la buena onda y que te siga yendo a la raja. Muchas gracias a usted por la invitación, lo pasé increíble. Y gracias a ti, hay que salir campeones. Eso es. Oye, y tu próximo desafío ahí en Twitch, tenís que reaccionar a este video. Lo vamos reaccionar. Oye, sí. Lo vamos reaccionar en vivo. Sí, lo vamos reaccionar en vivo. Sí, lo reaccionamos en vivo. Sí, lo reaccionamos en vivo. En proceso directo, lo confirmo, lo reaccionamos en vivo. Eso, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y nos vemos en otro Carpool, cuídense que estén bien. Nos vemos en la próxima. Eso. Chao. Bye. 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 Bye.